Tiene un punto de loca, yo soy su manicomio Si la beso en la boca, también me vuelvo loco Sabe que me desarma cuando viene de frente Y juega con ventaja delante de la gente Como un chicle en su boca, mueve mi sentimiento Si voy a pasar rápido, cambio a pasito lento Bésame otra vez, no puedo resistir Bésame otra vez, tu mundo sobre mí Bésame otra vez, te quiero consentir Bésame otra vez, no voy a resistir Contigo quiero ir Se columpian mis ganas y se pone traviesa Sabe Dios que me mata y resucito con ella Es el aire que aviva, la hoguera que se apaga Y es tan libre del viento, que con quien más escapa Si se pinta los labios, pone mi boca roja Y yo le pinto los ojos del color de las olas Bésame otra vez, no puedo resistir Bésame otra vez, te quiero consentir Bésame otra vez, no voy a resistir Contigo, contigo quiero ir Un maestro de las palabras, con todos ustedes ¡Nars! Yo no soy un premio Nobel, tú tampoco una top model Pero el sol pinta tu piel y eso te hace tan guapa y joven Nunca finges, no eres de esas que enseñan las ingles Y que salen los pindes bajo capas de pottinges No llevas tacones ni extensiones, nunca usas carmín Compras pantalones en la sección infantil Y eso me encanta, mira qué planta, mira qué arrugas Cuánta templanza, cuánta ternura Y esa figura es cultural, es larga y pura Cura igual que el agua fresca El tatuaje de tu nalga, lo verá quien lo merezca Dejas que te crezca el pelo aunque se enrede Así eres una de esas mujeres que prefiere leer a ver la tele Y quizás no salgas nunca en un anuncio de L'Oreal ni Coca-Cola Pero tu luz tan real es boreal como la aurora Toda una señora sin más complejos Y es normal que al pasar me fijase la clase se ve de lejos No necesitas diamantes de ningún tipo Solo el brillo de tus dientes tan brillantes Quita el hifo ya y me quito el sombrero de esa forma de andar Tú llámame caballero, yo prefiero verte al natural Tan normal y especial a la vez Siempre tan digna, tú misma Tan transparente y tan llena de enigmas No hace falta frenesí, tampoco abrimos de pieles Me gustas tan tú, tan así, tal como eres Esas manos todos, esas manos de un lado odio En sus pestañas de fuego Ardiendo van mis antojos Para curar mis pecados Bésame, 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 bésame En los altares del alma La religión de tu cuerpo Descanso voy a tu templo Cúrame, cúrame, cúrame En la galaxia que tú y yo intentamos En esas noches, lesiones de estrellas En nuestros cuerpos de amor planetario Bésame, bésame, bésame Esas manos arriba Todo el mundo, esas manos arriba Cúrame, 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 cúrame Cúrame, 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 cúrame Hazame, hazame, hazame. Oh, 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 oh. ¡Venga! ¡Venga! Gracias.